En el Ministerio de Salud aseguraron que tienen controlado y totalmente aislado el arroz contaminado con un hongo que produce cáncer. El mismo continúa en bodegas y no fue comercializado. Nosotros identificamos en octubre que tres cargamentos de arroz estaban contaminados con un hongo, que el hongo en sí no es el problema. El problema es que el hongo produce una toxina que si se ingiere puede dañar el hígado. Sin embargo, aquí es importante decirle a la gente que esté tranquila, que puede comer arroz porque los cargamentos están en cuarentena, se les hicieron los estudios respectivos y por supuesto lo que esté contaminado se desecha. Esto se ha venido trabajando con el servicio fitosanitario, que por supuesto es el ente encargado del manejo de este tipo de cosas. Nosotros intervenimos sin le llegar al público, pero afortunadamente el público en este momento no ha estado expuesto. El hongo que contiene el arroz tiene el potencial de producir cáncer en el hígado. Esto lo que hace, como le decía, es que produce una toxina. Cuando usted ingiere esa toxina, esa toxina tiene capacidad de dañarle el hígado. Esto es común verlo en condiciones donde los granos estuvieron expuestos a humedad. Y obviamente usted sabe que en estos días hemos tenido una humedad bastante mayor que en otras épocas del año, donde todo el mundo incluso se ha quejado de lo que nosotros llamamos el moho. Entonces, eso ha pasado con estos granos, esto fue detectado a tiempo y no implica en este momento un riesgo para la salud de los costalicenses. La ministra de Salud confirmó que el arroz contaminado con el hongo que produce cáncer de hígado será desechado.